Yo, las Subbats, FUTIDY, ELDEMONIO.COM Ah, 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 hablemos claro, ah, ah, hablemos claro La legalidad y la realidad se fusionaron, yo, yo, hablemos claro Pide gente de falsedad, si toditos hablan mierda a la hora no hacen nada Es verdad que, que todos son bobos criados, que soy hijo de mamita, así me han costumbrado Por eso que en la calle no me han mencionado, por las nenas soy el más cotizado Por mi jefa elijo predilecto, no me das fuerza porque ya estás obsoleto Nene, que mierda estás hablando, que tú me ganaste cuando me estabas tirando Más bien dirías que yo te estaba promoviendo, porque a ti nadie te estaba conociendo Pero, así que tranquilo culero, que yo camino, hablo y digo lo que quiero Usted está allá mientras yo estoy aquí, no te pones mal mientras yo soy feliz Pendejo, cada vez que te ves en el espejo, lo primero que se aparece es mi reflejo De lejos, cabrón loco te dejo, si quieres llegar a viejo mejor oye el consejo Ah, 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 hablemos claro Ah, ah, hablemos claro La lealtad y la realidad se fusionaron Estoy de pie luchando en contra de la marea Y voy en contra del que siempre se mete en la vida ajena Me criticas de todo lo que te dio la gana Ahora mira que al demonio cabrón ninguno le gana Y sigo invicto, porque Dios así lo quiso Sigo de pie, porque Dios me dio permiso Seguiré luchando cabrón aunque te dé envidia Tú me maldices, yo bendigo a tu familia Tanto me rechazaron y después tú me envidiaron Ahora que estoy más cabrón, todos me piden la mano Porque todo dice ser bueno y ahora nadie es el villano Yo me hago una pregunta porque todos me envidiaron Si yo le prende la mano cuando más lo rechazaron El DJ que me muera dirán fue buena persona Fue muy generoso, ya no hablen tanta mierda Porque no soy amistoso No vengan con tanta mierda contando todas mis acciones Y todito es verdad lo que le dijan mis canciones No es que se me sube el ego y soy real y no lo niego Tú me criticas a mí, pero cabrón no me dejo Yo soy el demonio humilde pero no pendejo Danger Music, DJ Mac Frank, Las Subbacks, Eldemonio.com Ah, ah, hablemos claro Ah, ah, hablemos claro Dale arte, la realidad se fusionaron